Vamos, te dice cuál es el periodo de una punta. Primero, tú ya sabes cuál es el periodo del seno, de la sena y de la tangencia. ¿Cada cuánto se repite? ¿Ese es el periodo? Sí. No, ¿cada cuánto se repite? Sí. Es que no sé cómo estás hablando. Nada de las funciones tuyos domésticas. No sé cuál es la derivada de esa. No, no, te dice cada cuánto se repite. Bueno. Pues el seno es una cosa así, para que nunca la venga. Para que nunca venga un seno. El seno es así. El coseno es así. Y la tangente es así. Esto se repite. Empieza en 0. 90 grados, que es pi medio. 180 grados, que es pi. 180 grados, que es pi. 180 grados, que es 3 pi medio. 180 grados, que es 2 pi. El periodo de esta es 2 pi. Del coseno también es 2 pi. Y la tangente es pi. Y la tangente es pi 2. Por aquí tenemos. X por seno. Si el seno se repite cada pi, ¿cada cuánto se repite el seno de X partido 2? ¿Cada cuánto se repite? ¿Cada cuánto se repite? ¿Cada 1 pi? ¿Cada 1 pi? ¿La mitad o el doble? ¿La mitad o el doble? Voy a hacer una tabla. Voy a hacer una tabla. De 0, pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. X partido de 2 sería 0, pi cuarto, pi medio, 3 pi cuarto, pi. O sea que en 2 pi vale lo mismo que en pi, la normal. O sea que no es pi, no es la mitad, es el doble. ¿Vale? La que dibujamos. Y el seno de X partido 2 sería seno de 0, 0. Seno de pi medio es 1. Seno de pi es 0. Esta es. Para 0 vale 0. Para ti vale 1. Y para 2 vale 0. Es decir, lo que hace es estirarla. La estira. Donde esta llega aquí, esta llega así. Esta sería así. Entonces el periodo es doble. 4 pi. Tienes que hacer la tabla. No lo... Escapa. ¿Eh? Escapa. No lo has dado. No lo has dado. No lo has dado. Bueno. Una puta la pongo en rojo. Pongan alguno en rojo. Y...